¡Vamos a la campanita de la resistencia! ¡No estamos de ahora! ¡Todo es el futuro! ¡Vamos a la campanita de la resistencia! ¡No estamos de ahora! ¡Todo es el futuro! ¡No estamos de ahora! ¡Vamos a la campanita de la resistencia! ¡No estamos de ahora! ¡Todo es el futuro! ¡Vamos a la campanita de la resistencia! ¡No estamos de ahora! ¡Todo es el futuro! ¡Vamos a la campanita de la resistencia! ¡No estamos de ahora! ¡Todo es el futuro! ¡Somos del futuro!